Han pasado 9 años y el dolor de estas madres de Bogotá y de Soacha sigue vivo Así quedó en evidencia luego de conocer la condena de 44 años de cárcel En contra de Alexander Carretero Considerado por la Fiscalía como el máximo reclutador de jóvenes Víctimas de los llamados falsos positivos A él también se lo llevaron y a los 8 días me di cuenta que estaba muerto en Ocaña Lo estaban convidando para llevárselo Pero yo nunca me imaginé que iba a ser por parte de los militares Con profunda tristeza las madres Relataron el modo en que operaba Alexander Carretero Era un acto sistemático que tenía Se llevaba dos, tres como ustedes bien o no vieron en la audiencia Y así era como engañaba a estos muchachos para que después el ejército le quitara su vida De acuerdo con lo narrado en el juzgado primero especializado de Cundinamarca El sentenciado hacía falsas promesas de trabajo para reclutar a los jóvenes Han dicho que si hacían la vuelta y la coronaban Que él se ganaba 10 millones de pesos Al salir de la audiencia ahora lo que esperan las madres de Soacha Es que se conozca toda la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales de sus hijos Ya se comprometió que va a decir la verdad ¿Quién le pagaba ese millón de pesos por cada uno que llevaba? Las víctimas buscan hacer memoria histórica de su tragedia Los que están vestidos de militares son los 17 militares que asesinaron a mi hijo y a los otros dos jóvenes Carretero aceptó su responsabilidad en la muerte de 14 víctimas de los falsos positivos Entre quienes se encontraban dos menores de 16 y 17 años de edad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!